El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad, sí es mera coincidencia. ¿A quién tenemos en la línea? ¿Qué tal? Esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Peor de las Noticias por AM Querétaro y Citelevisión. Por cierto, mi nombre es Edgar Montoya. ¡Comenzamos! Lo Bueno Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y agentes de la Dirección de Investigación del Delito aseguraron a tres sujetos sospechosos por traer en su poder tarjetas bancarias clonadas. Este trabajo de acción conjunta se derivó de un reporte originado en la línea de atención 066. Los individuos, al verse sorprendidos, intentaron retirar dinero del cajero y quisieron llevar a cabo el cohecho con los policías, acto que no se cumplió porque los elementos rechazaron ser sobornados. Aplaudimos la actitud profesional y honesta de los elementos de las dos corporaciones. La Conducef recomienda para evitar el mal manejo de las tarjetas de crédito y débito los siguientes puntos. Lo Malo Llega el nuevo frente frío número 16. Las temperas... Ya, ya, ¿no? Mucho frío, ya lo sabemos. Pues es la época. Huelga en Aerolínea Lufthansa afecta a miles de usuarios. Los pilotos de la Aerolínea Alemana Lufthansa ampliaron su huelga de dos días a los vuelos de larga distancia en medio de una disputa por los beneficios de la jubilación. Se han cancelado alrededor de 1.350 vuelos y está previsto que afecte a unos 150.000 pasajeros. Los pilotos están enfrentados con la dirección de la aerolínea por su intención de modificar el régimen que regula la jubilación anticipada. Hasta ahora, los pilotos podrían jubilarse a partir de los 55 años, con un excelente 60% de su sueldo base. Pero la dirección quiere situar la edad de jubilación como mínimo a los 60 años. Lufthansa asegura que las otras aerolíneas de su grupo, como Austrian Airlines, Brussels Airlines y Air Dolomit, no se están viendo afectadas. Lo peor. El mundo de las letras y el periodismo está de luto. Novelista, guionista, periodista, dramaturgo e ingeniero civil mexicano, considerado uno de los escritores más destacados de México de la última mitad del siglo XX, Vicente Leñero murió este miércoles en la Ciudad de México. Escritor de varias novelas como La Polvadera, La Voz Adolorida, Los Albañiles, texto que además se adaptó a teatro y cine. Publicó con éxito varios libros documentales. Fue guionista de la película El Crimen del Padre Amaro, La Ley de Herodes, Los de Abajo, entre otras. También publicó notas periodísticas en el diario Excelsior y posteriormente participa en la creación de la revista Proceso. Descanse en paz, maestro Vicente Leñero. El tráiler de Star Wars, episodio 7, The Force Awakens, rompió el récord de reproducción en U2. El tráiler del film alcanzó 58.2 millones de visitas en su primer fin de semana. Este ha sido recibido con reseñas favorables, parodias e incluso una versión con figuras Lego. Y recibió comparaciones con los cortos de Jurassic World que fueron lanzados unos días antes sin el mismo éxito. El estreno será en diciembre, pero del 2015. Si quieres enterarte de esta y otras noticias, ingresa a la página amquerétaro.com o citelevisión.com o síguenos a través de Facebook o Twitter. Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias por AM Querétaro y Citelevisión. Hasta la próxima.